Desde que te conocí Tengo una huella perdida Dentro de tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy la moneda y la fuente Tu mis deseos pendientes Mis ganas de vivir Tengo una mañana a costar Y una cuadrada esperando Vete pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Nunca en mi nido he finado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte, mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurra en tu silencio Cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alejar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta O a que este amor no es jamás Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de la noche Hoy voy a envolverme en tu ropa Susurra en tu silencio Cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alejar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta A que este amor crezca Pa' que este amor crezca Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurra en tu silencio Cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alejar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Aunque este amor crezca Y voy a удар Y una fiesta La fiesta Y el hombre Y el hombre Ya llegué En tu señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?